... Bueno y una vez más esta jornada que empieza como a formar parte de todo este clásico que han armado con el remate que vos iniciaste y que bueno, que creo que tiene mucho futuro por delante, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, la verdad que muy contento, creo que fue una idea que se nos ocurrió hace unos 3 años, que empezó el año pasado de ir haciendo una jornada para capacitarnos rotativas en cada cabaña y intercambiar opiniones y la verdad que creo que la gente la viene aceptando muy bien y muy lindo, pasamos un grato momento y la verdad que siempre aprendiendo y sumando para esto Y bueno, por supuesto ya empezando a prepararse de a poco para el remate, contame cómo vienen las cosas, cómo vienen esos preparativos cómo es lo que has pensado diseñar este año para tu oferta Sí, ya estamos cerquita del remate, bueno, ultimando tactos, encerrando un poco los toros ya con los chicos estuvimos viendo, eran 45 o 50 toros y entre 130 y 150 hembras que vamos a ofrecer en este remate ¿Cómo ves el año? ¿Más tranquilo el productor? Por lo menos la parte económica un poco más, se puede visualizar un poco más a largo plazo Sí, yo creo que estamos un poco más estables, nos cuesta mucho todavía entender la mecánica que viene porque bueno, lamentablemente estamos muy castigados y nos cuesta caer en la realidad Yo creo que con el correr de los días, ya para el segundo semestre del año vamos a tener un poco más las reglas más claras ¿Cómo ves el aporte que le hace la genética? Cuando estamos dando la charla, que Darío, bueno, hablaba del aporte que se le hace la genética a todo ese conjunto creo que ustedes han trabajado siempre en lo que han denominado ese ángulo de producción Exactamente, bueno, va un poco de la mano de lo que dice ángulo de producción Bueno, uno lo vio cuando arrancó en esto, cuando empezó a incorporar genética cómo empezó a sumar la misma comida pero metiéndole más kilos y ahí bueno, ahí yo creo donde está el factor clave La invitación entonces ya se la vamos arrimando, le decimos la fecha Así que sí, el remate va a ser el segundo jueves de agosto, el 8 de agosto en la Sociedad Rural de Belville ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!